Hola chicos, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, nos apoyas mucho deja tu like, es importantísimo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas y sin más empecemos con este video muchísimas gracias a las 700 personas que se han suscrito al canal bienvenidos, si eres nuevo suscríbete y sin más empecemos con este video señores y señoras, noticias, noticias cargaditas de todo lo que se debe de informar del fútbol ecuatoriano así que empecemos, empecemos con Sociedad Deportiva Aucas y este señor que está aquí de protagonista ya que Aucas se quedó sin director técnico de acuerdo a medios capitalinos el entrenador Máximo Villafañe termina su proceso en Sociedad Deportiva Aucas y a información de varios colegas el motivo de su desvinculación sería por motivos personales sobre la marcha su reemplazante sería Daría Tempesta quien volvería a dirigir al papá Aucas Villafañe logró dirigir 6 partidos 2 por Sudamericana consiguiendo 2 victorias y 4 derrotas en el Erenco Oriental entonces bueno esta es la noticia que sorprendió a todos los hinchas del Aucas del papá del ídolo del pueblo donde pues se informa de que se quedaron sin director técnico el señor Máximo Villafañe dejó de ser técnico del Aucas y ahora pues buscarán otro técnico a priori será Daría Tempesta el encargado justo cuando vuelve al fútbol realmente esto es un poco curioso se podría decir pero bueno eso en cuanto a novedades de Sociedad Deportiva Aucas ahora vamos a hablar de un defensa de la selección de la selección sub 20 vamos a hablar de Jackson Poroso señores y señoras ya que Jackson Poroso no seguirá en Brasil y este es el futuro que tendrá Jackson Poroso desde Brasil cuentan los detalles del futuro del defensor central Jackson Poroso quien mantiene contrato con el Santos de Brasil hasta 2023 sin embargo finalmente no seguirían Santos según la prensa de Brasil medios brasileños aseguran que por falta de oportunidades en el primer equipo el ecuatoriano busca finalizar su vínculo con el equipo paulista con opciones de regresar al fútbol del Ecuador sin embargo no han detallado cuál equipo tendría el defensor de la sub 20 también se menciona de que tienen dos propuestas de clubes europeos el deseo del jugador de no seguir en Santos siempre deben de buscar lo mejor para el atleta ven con muy pocas oportunidades de que el ecuatoriano siga en Santos no está entusiasmado con quedarse en el club y cree que no ha sido valorado entonces señores esta es la noticia de Jackson Poroso defensor de ese equipo histórico de Jorge Celico que quedó tercero del mundo y que fue campeón del sudamericano sub 20 Jackson Poroso podría regresar a la Liga Pro así que mucho ojo con eso ¿qué equipos podrían fichar a Jackson Poroso? yo creo que puede ser entre Liga Deportiva Universitaria de Quito puede ser Barcelona dependiendo de cómo vayan las cosas puede ser que fiche a Jackson Poroso ¿por qué? porque Liga en el caso de que se vaya Franklin Guerra estarían buscando un central a ver si es que le dan la oportunidad a Jackson Poroso y otro equipo Barcelona porque ya mismo se le acaba el contrato a Anthony Bedoya Barcelona tendrá que ver si es que lo renueva o no y si es que no lo renueva estaría buscando también un defensor central Jackson Poroso ya estuvo en la mira de Barcelona Sporting Club sin embargo veamos qué es lo que termina pasando porque también tiene ofertas europeas y veamos dónde jugará nuestro jugador ecuatoriano sigamos con otras noticias y ahora vamos a hablar de Jordan Sierra Jordan Sierra ya que Jordan Sierra tiene opciones de jugar en otro equipo mexicano pese a que llegó hace poco a Tigres de México dueños de sus derechos el volante Jordan Sierra podría volver a ser prestado por el cuadro felino la intención del equipo de desprenderse de dos extranjeros para poder fichar otros nombres y entre las opciones para salir están Julián Quiñones y Jordan Sierra su destino sería el nuevo equipo de la ciudad de Sinaloa Mazatlán Fútbol Club que ya empiezo a buscar refuerzos para encarar el torneo bueno señores y señoras entonces esto en cuanto a Jordan Sierra que estaría pues buscándole el Tigres estaría buscándole un nuevo equipo a Jordan Sierra y pues ojalá que triunfe ojalá que le vaya bien es un gran jugador es un gran jugador y nada todo por el éxito del jugador y también del fútbol ecuatoriano en sí y por último vamos a hablar también de otro delantero que ha causado revuelo y este es de la Liga Pro háblese ya de Carlos Garcés Carlos Garcés ya que tenemos noticias con el delantero ecuatoriano porque desde el 30 de junio puedo negociar con Barcelona Sporting Club palabras del mismísimo Garcés este sábado el delantero Carlos Garcés conversó con el abogado Roberto Bonafon y confirmó que desde finales de junio podría cambiar de equipo espero terminar el año bien acá en Derfín y después firmar por Barcelona o cualquier otro club que me ayude a mi crecimiento termino mi contrato en diciembre por otro lado espero primero encontrar un interesado desde el 30 de junio puedo negociar con cualquier club y tengo ofertas del país y también de afuera decidiré con mi representante lo mejor para mí igual estoy agradecido con la gente de Derfín y espero terminar muy bien acá bueno entonces ya tiene interesados el interesado es Barcelona Sporting Club Garcés quiere ir a Barcelona desde principio de año no se pudo por el tema económico quería ir ahora mismo en Barcelona palabras del mismo Garcés y que tampoco se pudo dar igual por el tema económico y por todo lo que estamos pasando pues los equipos están quebrados pero ya como llegaría a costo cero Barcelona estaría interesadísimo ya le harían un precontrato para que Garcés se sume a las filas canarias a 2021 entonces casi es un hecho casi confirmado Garcés jugará en Barcelona Sporting Club 2021 entonces ya puede negociar el jugador a partir del 30 de junio eso no quiere decir que ya se incorpore se incorporará a finales de año o a principios de la siguiente temporada evidentemente ahí ya podrá contar Barcelona con Carlos Garcés entonces esto en cuanto a noticias del fútbol ecuatoriano espero les haya gustado nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho lávense muy bien las manos suscríbanse dejen su like que es muy importante hasta luego ¡Suscríbete al canal!